Deschavetada Muñeca deschavetada, descontrolas mis sentidos, distraes mis neuronas, aturdes la materia gris que resiste tus encantos. Y luego, como si fueras una traviesa jauría, arrasas con lo poco que queda. Desairas mis ayeres, inundas de desatinos mis días, te aprovechas del desaforado deseo que te tengo, muñeca deschavetada. ¿Habrá algún día cuerdo en tu mirada? ¿Por qué traicionas mi morada, inundas de desatinos mis jugadas? ¿Haces falta en mi morada? Te quiero junto a mí, con tus horas de locura y tus ideas descabelladas. Te deseo, muñeca deschavetada. Amo tu falta de cordura, tu calentura desatada y tu amor por mí en la madrugada.